¡FBI open up! Les voy a enseñar un truquito, una cosa que está la verdad bastante, bastante buena Pero pues bueno, me metí por aquí ¡Uy! El arbusto no puede entrar al cine Eso es racismo con el arbusto Pero bueno, el arbusto no puede llegar aquí Esta señorita me invitó al cine Vamos a ver qué pasa Aquí dan... ¿Maispira o no? A ver, para los que no sepan, Maispira es... Maispira, ¿no? En Colombia le decimos Maispira Ustedes me dan en los comentarios en sus países Cómo le dicen a esto que están viendo en pantalla, ¿vale? Y bueno, pues me voy a quedar esperando un poquitito A ver ella qué quiere o cuál es la vaina O qué, porque me dijo, ven Y yo, pues, bueno, pues, vengo ¡Puta, qué ofertón! Y bueno, pacheros, pues nos encontramos ya aquí en el apartado Bueno, a esto le podríamos decir que es como que Como la sala de interacción en donde podemos elegir Seguir a batallas y vamos por aquí a buscar Sugar Mommy O aquí a darle calvazos a este men que siempre está aquí O a darle tiritos aquí a... Esto que son, dianas, por decirlo así Y bueno, pues, también tenemos el apartado Donde podemos, pues, digamos que entrenar Poner las paredes agachados, ¿vale? O bueno, agachados, parados, como quieran Entonces poner las paredes No entiendo esas personas que solo ponen pared agachado Ponen pared agachado, ponen pared agachado O sea, parce, es que la pared agachado como que dura más O qué verga Entonces, bueno, yo soy de poner... No, es más, yo ni las paredes las uso Entonces... El macho Bueno, vamos a entrar aquí Les voy a enseñar lo que sería el trujito La verdad que está bastante, bastante bueno Y sirve mucho para que ustedes entrenen las paredes Pero afuera, ¿vale? Con el mencito que tenemos ahí afuera Para entrenar a poner paredes rápido Cambiar de arma y pegarle su chalequera, ¿vale? Porque eso de que tiro en la cabeza Que es solo un tiro Que presionar, no sé qué Nah Eso es de nuevo Los veteranos jugamos rústicos Si hay 10 balas en la M10 10 balas te metemos En donde sea Entonces que Eliminar al enemigo, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer El juego es de supervivencia No el que más mate Ni el que más rojo de Ni... Es que... Ni que los muñecos en Free Fire Solo tuvieran una cabeza, ¿vale? Entonces... Bueno, tienen una Pero que... Como si no tuvieran cuerpo Entonces, bueno Lo que vamos a hacer aquí es Estamos aquí Como ven Nos quedamos acá paraditos Ahorita lo que vamos a hacer es Apagar nuestro Wi-Fi Tranquilos Apagamos el Wi-Fi Le vamos a dar aquí Donde está esta personita Y nos va a empezar a preguntar la red Le vamos a dar atrás Así como ven ahí Le vamos a confirmar Y ahorita pues Si ven que se pone la pantalla Como negrita Vamos a darle aquí En Escuela de Glue Vamos a darle OK Y aquí lo que ustedes van a hacer Es volver a encender el Wi-Fi ¿Vale? Ahí el Wi-Fi se va a encender de nuevo Vamos a ver Me está matando Lo que serían pues Los cositos esos Y ahorita pues vamos a esperar A que vuelva la red ¿Vale? Como ven yo ya encendí el Wi-Fi Entonces vamos a esperar A ver, a ver, a ver Que esto pega durito Vamos, vamos A ver, yo también Y ahí está el truquito Ahí está el bugcito Como ustedes están viendo Y bueno pues Ya tenemos aquí La MP40 Tenemos M10 Y como ven Tenemos 14 paredes acá Y ustedes dirán Bueno pero las paredes se acaban ¿Tengo que volver a hacer el bug? Checho No, miren Terminamos las dos Una y las paredes Y aquí lo que vamos a hacer Es darle intentar de nuevo Y ahí como ven Pues volvemos a tener Las paredes Algo que también Les quiero recomendar Es que antes de hacer el bug Se elijan el arma Que ustedes quieran usar Porque si no Después lo que va a pasar Es que cuando le den En intentar de nuevo Cuando se acaban Las paredes Se le den en intentar de nuevo El arma Ustedes no la van a tener Y van a tener que volver A estar aquí A elegirla ¿Vale? Entonces es un poco tedioso Y pues ya con las paredes aquí Pues ya bueno Ustedes empezar ahí A practicar Sus movimientos insanos Toda la cosa Como les digo Pues yo no soy de eso Yo no soy de poner Pared agachada Ni nada de eso Bueno agachado Pero pues Ahí ya es cosa de ustedes ¿No? Y chalequito Bye bye Y chalequito Ah por acá no me puedo subir Ok entonces Vamos a hacerle La jugada ultravioleta Miren la jugada Ah a ver Intentamos de nuevo La jugada ultravioleta Es esta Para que se la prendan Se pone una pared así Eligen la de medias Le pegan por acá Su chalequiza Bueno lo fallan No pasa nada Le pegan su chalequiza A ver Esperen A ver La vamos a volver a hacer Quitamos todas las paredes Por acá Por acá Por acá Por acá La verdad que está O sea está bastante bueno El buxito Está bastante bueno el truco Porque pues Bueno Y digamos Aquí también entrenar Lo que serían las paredes Como yo les digo Está la verdad Bastante bastante bueno Entonces bueno A ver Ahorita si La jugada ultravioleta Se llama esta ¿Vale? Ahora si viene lo chido Entonces Pan Chalequiza Nos venimos por acá Pan Chalequiza Nos venimos por acá Pan Chalequiza Y ahí pues ya lo matamos ¿Vale? Entonces esa es la jugada ultravioleta Una para acá Digamos al frente del enemigo Y le pegamos un tiro por acá Un tiro por acá Un tiro por acá Y el O sea El men no va a saber Ni de donde le vienen las balas Porque la jugada es bastante Bastante buena ¿Ok? No me parece que este chico sea muy listo Y miren pues ya Llega también el momento Como que ya el arma Ni aparece ¿Vale? Entonces bueno Nos tocó volver a comprar un arma ¿Cuál nos elegimos? A ver A ver A ver A ver Esta Y bueno pues como ven Ahí vuelven las paredes Por eso lo había dejado un poquito largo Pues para que vieran que Es simplemente darle En jugar de nuevo Y tenemos de nuevo Las paredes aquí Y este sería el truquito Y el boxito De las paredes Por decirlo así Infinitas En el modo Entrenamiento ¿Vale? Entonces la verdad Que si está Bastante Bastante bueno Ahora como ustedes ven Pues estas paredes No las podemos usar En lo que sería El lado de combate Porque miren Se buquea O sea no podemos ir Al lado de combate No podemos ir a la zona social Y mucho menos Podemos volver a entrar Donde se encuentran Las paredes Para eso pues bueno Tendríamos que volver Digamos a A salirnos ¿Vale? Salir hasta el lobby Y volver a entrar A lo que sería pues El Acá al entrenador Bueno bancheros Después editando Me di cuenta Que lo que les acabo de decir No es cierto ¿Vale? Para que aparezcan Digamos las entradas Para que podamos ir A la zona social Para que volvamos a entrar Aquí al entrenamiento De granadas Con lo que serían Las torretas automáticas Y para ir al apartado Digamos aquí de combate Pues no tenemos Que irnos hasta el lobby ¿Vale? No tenemos que irnos Hasta el lobby Simplemente lo que Tenemos que hacer Es oprimir aquí Esta personita Como ustedes están viendo Y a ver Nos vamos a poner aquí Donde se ven digamos Todas las interacciones De las puertas Le damos ahí Y miren De una vez Se acaba el bug Porque supuestamente Si le damos ahí Pues estaríamos saliendo De esa habitación Es que nosotros Estamos en esa habitación Pero al mismo tiempo No estamos ¿Vale? Es como Esa habitación Es como el corazón De nuestra crush Estamos Pero para ella No existimos Pero ustedes Mejan en los comentarios Si les ha gustado Si se lo sabían Si no se lo sabían La verdad que me interesa Saber eso O sea no sé Me gustaría saber Si lo vieron En alguna otra parte Y bueno pues Ahí está Lo que sería El truquito Nos vemos En un próximo video Sigan ahí Cambiando desde su casa Y en su leí Su comentario Para dejarles El corazoncito Que ya no le dio Ya saben En la descripción Están los links Para que me sigan En Instagram También en TikTok En Buya Está la página de Facebook El grupo de Whatsapp Y el servidor de Discord ¿Vale? Así que los invito A que se lean ahí En la descripción Que está buenísima Les interesa Y bueno ahorita Si me voy despidiendo Nos vemos En un próximo videito Y chao Chao Chau